¿Qué cambia el sistema de cómo vamos a testear a los pacientes? Teniendo en cuenta y gracias a la vacuna que nos cambia todo este panorama con respecto a las complicaciones por COVID, los testeos se van a orientar directamente a los pacientes de riesgo. O sea, ¿qué nos dice el protocolo del Ministerio? Es que se van a testear en forma obligatoria a todas las personas que sean mayores de 50 años con o sin factores de riesgo y a los menores de 50 años con factores de riesgo. Entonces, esto nos va a equiparar como para compararlo de alguna manera, entre comillas, con lo que pasa con la gripe, que solo se estudia el paciente que tiene un potencial de poder complicarse por esta patología. Esto lo que va a ayudar es cuidar un poco más el recurso, tanto humano como el recurso de los elementos en lo que es en salud, enfocado a quien realmente lo necesita. ¿Por qué? Porque gracias a la vacuna y a la gran cantidad de gente y porcentaje de población que está vacunado, el que no tiene factores de riesgo, menor de 50 años, lo va a causar como una gripe común o como realmente lo que no, sin posibilidades de complicaciones. Entonces, lo que organizamos en el hospital es realzar lo que es el hospital de día que está dedicado a los pacientes de riesgo. Esto quiere decir que el paciente que tiene riesgo debe realizar la consulta o también se puede autodenunciar en la página, automáticamente hay una persona encargada de tomar, de subir esa información y conectarlo con el hospital de día para que sea citada por hospital de día. Entonces, así vamos a poder tener bajo nuestro seguimiento a todas las personas de riesgo desde el momento en donde hace la consulta o asiste al sistema de salud. Que ahí es donde le pido a la población que si son de riesgo que consulten en forma inmediata. Porque, como lo dije en otros momentos, esta enfermedad, tenemos tratamientos que sirven en los primeros días de síntomas y que al pasar los días ya baja su eficacia. Entonces, si tenemos un paciente de riesgo, que consulta en forma inmediata. Así se puede hacer el diagnóstico en forma inmediata. Para hisopar, no va a haber postas de hisopado porque esto no es hisopar a la población general. Eso es lo que cambia, ¿no? Lo que va a estar enfocado es, va a haber por lo pronto, salvo que aumenten muchos los casos, esperemos que no, destinado al laboratorio del hospital los lunes, miércoles y viernes en un horario específico, el paciente que tiene factores de riesgo, o es mayor de 50 años, que tiene síntomas, va a hacer la consulta médica y con la orden médica va a ir en esos horarios en el hospital para ser hisopado. Esto a nosotros nos permite que no se escape información, que estemos como más encima del paciente, vuelvo a repetir, de riesgo, que son los que potencialmente se pueden complicar. Después tenemos un registro que compartimos un dry en común con las farmacias, porque están los autotests. Entonces, si no tenemos este canal de información con las farmacias, esto se perdería. Así que, bueno, estamos reactivando todos estos canales de información para que de alguna manera, aunque no sea que el paciente tiene que estar denunciado obligatoriamente, como estábamos acostumbrados en toda la pandemia, nosotros sí tener un registro de si hay en la población algunos casos de COVID ambulatorios que no necesitan seguimiento. En realidad, el primer caso que tenemos sería en esta nueva etapa. Consultó una paciente que tenía factores de riesgo, ya está de alta, o sea, hoy no tenemos ninguno activo. Pero bueno, consultó el día 5, que estaba prácticamente de alta. Entonces, esta paciente nos sirve como ejemplo de que hay que consultar antes, porque evolucionó bien. Pero si no evolucionaba bien, ya el día 5 nos corta algunos tratamientos que tenemos para actuar en forma rápida y evitar las complicaciones. Y después hubo otro caso positivo también por un autotest ambulatorio, que ni siquiera tuvo complicaciones, obviamente, porque no consultó al sistema de salud. Pero bueno, de alguna manera nosotros tenemos un pantallazo de qué es lo que está pasando en la población fuera de lo que se hace dentro del hospital. Hubo otros autotests que se hicieron que fueron negativos, también hubo otros guisapados en el hospital que fueron negativos. Y al momento tenemos cero activo, porque los dos que fueron positivos, tanto del autotest de la farmacia como el que se detectó en el hospital que consultó por guardia, ya están de alta y sin complicaciones. Tenemos una paciente internada que está en estudio porque está cursando una neumonía, pero todavía no tenemos el diagnóstico. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Y sopar entonces al paciente que tiene síntomas mayores de 50 años, que tenga factores de riesgo y al paciente que se interna obviamente con patología respiratoria, porque otro seguimiento, otra vigilancia que estamos haciendo es también con el virus de la gripe. Entonces es como que en este momento quedan equiparados todo lo que tiene que ver con la forma de vigilancia tanto para gripe como para COVID. No hay nuevos fallecidos, gracias a Dios. Así que si la vacunación sigue avanzando, los esquemas iniciales, la mayor parte de la población ya está vacunada. A quien no se vacunó, le pido que por favor se vacune. Es un beneficio porque realmente el cambio, el virus, la cepa que tenemos, es la misma que tuvimos en la última ola. Y la verdad es que lo diferente que estemos en cierta forma tranquilos ahora es por la vacuna. Entonces, nada, el llamado de cuidado de uno mismo de acceder a la vacuna para quien no lo hizo y ni hablar si tienen factores de riesgo que son los que se pueden complicar. ¿Quiénes acceden a la cuarta dosis? En este momento, lo último, el último protocolo del ministerio son personal de salud, docentes y pacientes inmunodeprimidos. Pacientes oncológicos, pacientes que están bajo tratamientos crónicos que están inmunodeprimidos. Los síntomas son los mismos, el dolor de cabeza, el dolor muscular. La rinitis fue la que con la última cepa tomó más importancia o como síntoma inicial, esa rinitis es importante. El dolor de garganta, la tos, bueno, ni hablar que si es dificultad respiratoria, la consulta es más urgente, ¿no? Principalmente prepararnos esta nueva ola es reforzar el hospital de día enfocándonos en el paciente de riesgo, justamente en eso, en disminuir la posibilidad de que ese paciente tenga complicaciones, que tenga que pasar por una terapia intensiva y ni hablar que fallezca. Entonces, todo el recurso va a estar abocado a darle todo al que más lo necesita, ¿sí? Porque lo que hacíamos antes y que fue en ese momento, porque era una vigilancia general, era la mayoría de los pacientes lo pasaron en su casa con síntomas leves. Bueno, ahora el recurso va a estar abocado a los pacientes que tienen potencial de complicarse. ¿Qué pasa con la gripe actualmente? ¿En qué condiciones estamos como población? Bueno, con respecto a la gripe, pasamos esa ola fuerte de gripe por influenza A, N3, que era lo que daba ese resfrío y ese malestar y angina de mucha fiebre en los primeros días, que fue lo que colapsó la guardia, la consulta, tanto por privado en los consultorios, como en la guardia, ¿sí? Eso fue en marzo. Eso bajó, o sea que ya ese virus no está circulando, pero sí hay otras influencias que son las que complican, pero ¿quiénes complica? Es lo mismo, ¿no? Cuando hablaba de que estamos equiparando lo de COVID con gripe. Complica a los que tienen factores de riesgo. Doctora, hay una realidad, PAMI está entregando vacunas a mi pareja, vuelta a gola. ¿Cuál sería el término o medio para que los, quienes tienen que esperar la vacuna, lo puedan hacer? Sí, perdón. En realidad, esto depende de PAMI en sí. Lo que nosotros hicimos como para ayudar un poquito más al paciente de IOMA, que también viene atrasado en la entrega de las vacunas en las farmacias, es dependiendo de la cantidad de dosis que nos llegan al hospital, que en realidad esto obviamente que por ahora no es un recurso que está sobrando, sino que viene bastante limitado, pero bueno, es como se está distribuyendo. Sí puedo decir que en cada entrega es un poquito más, pero primero el recurso que entra al hospital tiene que ir enfocado a quien no tiene obra social. Esa es la prioridad. Lo que hicimos por ahí con el coordinador de PAMI acá es tratar de que no nos quede afuera las personas de mayor riesgo. Entonces dijimos, bueno, si hay personas que tienen mayor de 75 años, que todavía no les llegó la vacuna por IOMA, bueno, lo vamos a cubrir, porque está la posibilidad de que después esa dosis vuelva de alguna manera. Pero con PAMI no podemos hacer eso porque ya es un sistema más cerrado, entonces no tenemos esa posibilidad. O sea, sí está la estrategia de ir a vacunar a los hogares de ancianos para los pacientes que no tienen PAMI y poder cubrirlo, ir el sistema de salud a vacunarlos y al personal, ¿no? Bueno, en el protocolo está bien claro que dice que se aconseja, ¿sí? No es obligatorio, pero el consejo nuestro siempre es que lo usen, ¿sí? Porque la verdad que eso ayuda mucho a disminuir el contagio, no solo de COVID, sino de todos los virus respiratorios, como el de la gripe. Lo mismo que en educación o con el resto de los lugares o en los negocios. El consejo es que lo usen, ¿sí? Hay un relajamiento general de la sociedad en donde, como no es obligatorio, somos hijos del rigor en algunas situaciones, lamentablemente, pero el consejo desde salud es que se use el tapabocas y el uso, sí, del alcohol en gel, que esto ya lo habíamos implementado, ¿se acuerdan? Con el brote o la epidemia que hubo de influenza en el 2009, 2010. Así que por ahí ya es un recurso que lo conocemos. El consejo nuestro es que lo usen. Yo no digo cuando van caminando en la calle o al aire libre, pero si entro a un negocio, me pongo el tapabocas y después me lo saco, no cuesta nada. Es algo que ya es hábito porque lo tenemos de dos años usándolo y de alguna manera suma a protegernos. No resta, que eso es lo importante. Tener en cuenta que si me lo pongo, no estoy haciendo mal a nadie, todo lo contrario, me estoy cuidando yo y de alguna manera estoy cuidando al otro.